¡Suéltase la pariente! ¡Ahí pasa, ahí pasa! ¡Hámonos! ¡Viene la jugada! ¡Aquí está! ¡Aquí viene! ¡Aprovechelo! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Cuidado! ¡Ahí se fue! ¡Quítanselo, quítanselo! ¡Y le vas! ¡Y el pijón! ¡Chequen al niño! ¡Chequen al niño! ¡Chequenlo, chequenlo! Se llevó un fuerte golpe por ahí al niño, por favor, chequenlo. Chequenlo, por favor. ¿Ya vieron por qué les dice uno que se separe del arillo? Ahí están las consecuencias. Gracias a Dios, esperemos que no sea de consecuencias, porque la verdad es muy peligroso.